¡Bienvenido! Diosdado Cabello Rondón, bienvenido. Gracias, querido hermano. Muchas gracias. Diosdado, desde el 6 de julio, que la prueba arrojó positivo, hasta el 6 de agosto, que te dieron de alta, eras paciente positivo de COVID-19. Es correcto. En una palabra, ¿cómo resumirías esa experiencia? No es solo, terrible. Terrible. Terrible porque estar ahí no es sencillo. Yo creo que lo que más pega a los pacientes de COVID es el aislamiento. No conocer de esa enfermedad. Se conoce muy poco de la enfermedad. Y las medicinas se han ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces la gente que está ahí sola, yo repito, es solo, no sabe verdaderamente cuál va a ser el resultado de la medicina. Hay mucha incertidumbre. No se sabe si va a desarrollar mayores síntomas o si va a quedar estacionario o asintomático. Claro, porque es una enfermedad nueva que no tiene aún un protocolo que sea para todos los casos. Cada caso es distinto. Así es. Mira, Dios, ya tú en este momento estás negativo. Negativo, sí. Confirmadísimo, ¿verdad? Me he hecho luego de eso tres pruebas y hoy me toca una. Ok. Hoy me toca una de verificación. Entonces fíjate en lo siguiente. Yo quiero explicarle a quienes nos ven que nosotros tenemos en este momento la suficiente distancia física como para permitirle o pedirle o invitar a nuestro invitado a que se retire el tapabocas. Para que ustedes puedan apreciar mejor tanto el lenguaje gestual como entender mejor sus respuestas. Desde el punto de vista sanitario ya hemos hecho las consultas de rigor y a esta distancia podemos perfectamente hablar así. Sin embargo, con los juegos de cámara puede que usted aprecie que estemos más cerca. El juego de los planos y contraplanos hace ese efecto. Pero aquí tenemos la posibilidad de compartir mucho más tranquilamente. Yo sí conservo el mío, por si acaso. La última prueba me la hice hace tres semanas. Salí negativo nuevamente. Pero uno no está curado de los efectos de la enfermedad. Tiene un proceso de rehabilitación física para ir recuperando fuerzas y bueno, todo el dinamismo que uno quisiera tener. Pero además está el hecho de que el que se cree sano puede estar positivo. Claro. O sea, quien les habla en este momento, yo he hecho varias pruebas y salgo negativo, pero uno no sabe si viniendo de la casa para acá ocurre un episodio. No está todavía en esto, qué efectos puede tener sobre una persona que estuvo positivo o con una enfermedad, como una gripe, por ejemplo. No se mueve, no nos dice una gripe normal. Estamos como extremando las medidas, sobre todo para preservar y evitar una recaída de algún tipo. Ok, tú dices que no estás al 100%, ¿en cuánto estás? Como en el 75. 75. ¿Sentiste cerca la muerte, Diosdado? Sí. ¿Le viste el rostro? Creo que sí, creo que sí. No me gustó, no me gustó por nada. Este, claro, porque es que la enfermedad tiene varios niveles, ¿no? Quienes son asintomáticos, ojalá todos, pueden ser asintomáticos, que esto les dé una gripe, un dolor, un malestar, y se recuperan. Pero la enfermedad tiene variantes, variantes y depende inclusive de la condición del enfermo. Afortunadamente, en el tiempo que yo estuve delicado, mis órganos respondieron todo de manera adecuada, sin ningún contratiempo, y eso ayudó, y ha venido ayudando a la recuperación. Pero quien tiene una enfermedad de base, quien tiene un padecimiento viejo por alguna circunstancia, el virus es perverso. Ahí se mete. El primero que ataca es el cerebro. Estoy convencido. La persona comienza a sentirse mal, y se siente mal, y se siente mal, y cree que no va a avanzar. Si nos dejamos superar por ese temor, la recuperación es más complicada. La gente se mete en su cama, que está en reposo, pues se pega en su cama, y casi que se entrega a ver qué pasa. Tienen que levantarse, tienen que caminar, y la cama solo para dormir, en el momento que le toman. Ahora, tú relataste en el programa con el Mazo Dando, full sintonía, plena como la luna llena, que el 18 de julio se complicó tu cuadro, ¿verdad? Sí. Y ya el 28 comenzó una recuperación, ¿no? Fueron 10 días. 11. 11. ¿Qué pasó en esos 11 días? No, bueno, la realidad es que los médicos, un equipo médico extraordinario, médicos cubanos y venezolanos, enfermeros también, ellos me dibujaron qué podía ocurrir, qué podía ocurrir con el avance de la enfermedad. Si nosotros tomamos decisiones ahorita, le estamos corriendo adelante a la crisis. Si tenemos que tomar decisiones durante la crisis, se complica, porque no sabemos qué puede ocurrir cuando estemos aplicando fases de tratamiento. Entonces, ellos me lanzaron la pelota a mí, y yo le dije, bueno, vamos a consultar con la familia y le dije, vamos a aplicarle adelante a la crisis. Y afortunadamente lo hicimos, lo hicimos, y el 18 pasaron a una fase avanzada del tratamiento, pues, hace 11 días esperados con el tratamiento. Y muy complicado, muy complicado porque uno está allí, pero tienen una cantidad de aparatos, pues, puestos, aparatos que no son del cuerpo humano y que uno instintivamente busca la manera de arrancarlos al momento que tiene algún nivel de conciencia. Fueron 11 días donde yo no tuve contacto con el mundo exterior, solo los médicos iban, los atendían, veían los valores, y ahí fuimos avanzando. Cuando interviniste telefónicamente con el presidente de la República, la gente se sorprendió por la voz. ¿Por qué pasó eso? ¿Eso producto de la tos? ¿Tuviste entubado? ¿Qué pasó con tu... Sí, yo no quisiera... ¿Entrar en detalle? No, 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 pero hay que... Siempre hemos hablado con la verdad. Esta enfermedad ataca el sistema respiratorio, todo lo que sea el sistema respiratorio. En el tratamiento, cuando uno le procede, hacen un procedimiento de entubar, eso pasa entre las cuerdas jocadas, con la consecuencia de irritarlo, de engañarlas. Inclusive, se corre peligro si no se hace el procedimiento bien. Cuando a una persona la van a operar normalmente, que la entuban por 6 horas, pasa 4 días que no puede hablar bien. Un año que... Imagínate tú, alguien que pasa 11 días. Entonces, no era sencillo. Y apenas... Eso fue creo que el 2. El 2 de agosto, si no lo recuerdo. Creo que fue el 2 de agosto. Estábamos nosotros... Yo ese día todavía no había dormido. Ese día, yo desde que salí de esa situación de crisis complicada, yo no había podido dormir para el 2, como había dormido, pasé 5 días. Insomni. Nunca pude conseguir la situación. ¿Por qué? Porque mientras uno está en esa situación, las medicinas que le ponen tienen efectos en el organismo. Yo cerraba los ojos y yo no veía oscuros. Yo veía, era blanco y veía cosas que no estaban, que no eran parte de cerrar los ojos. Pero era la cantidad de medicinas que fueron, pasaron 5 días y el organismo fue liberando. ¿No estabas jugando carrito? No. Fue muy incomplicado. Gracias, mira. Pero yo sentí ahí, Ernesto, la fuerza del pueblo, de las oraciones del pueblo. Uno de cada cosa va aprendiendo, ¿no? Uno de cada cosa va aprendiendo. Yo aprendí ahí que esa fe es necesaria. Esa fe de decir, me voy a curar, voy a salir adelante. El presidente me envió un consejero de Hernández y yo lo puse ahí al lado. Y él le tomé una fuerza. Y ahí tengo un guardián. Yo en verdad, antes de esto, era muy ignorante. Yo sigo siendo muy ignorante de estas cosas. Pero entendí que esa es la fe del pueblo. Que le permite avanzar ante cualquier problema. ¿Por qué? Porque hay una cosa superior en la cual el ser humano confía. ¿Te sentiste identificado con Chávez y su propia batalla por la salud? Claro. Claro, ¿por qué? Y te voy a decir algo, Ernesto, para que tú veas cómo son las cosas. Yo me desconecté de teléfono, de televisión. Eso lo hizo el comandante y lo entendí. Para no ver qué estaba ocurriendo afuera, ¿no? Y cuando yo desperté, lo primero que vi... Habían prendido el televisor, yo no sé si lo hicieron a propósito o no. Habían prendido el televisor y lo primero que vi fue el discurso a Chávez hablando, comandante Chávez hablando en Mar del Plata, cuando la cumbre de las Américas. Que enterraron el auto. Lo vi y te juro que fue una carga de energía, porque lo que decía el comandante era una cosa tan grande. Y después lo mandé a repetir como 10 veces, para estudiar lo que le había dicho, lo que dijo el presidente Kirchner, hasta el presidente de Paraguay. Tuve una posición ahí bien... Y es para escuchar, por supuesto, lo que las otras personas contrarias al proyecto del ALCA decían y lo que lo asfixiaban. Pero eso fue lo primero que yo llegué a ver. ¿Cuándo te enteraste de la muerte de Darío? No, porque Darío fue el 13, si mal no recuerdo, ya yo había salido de alto. Yo estaba ahí y llevaron a Darío. Llevaron a Darío y luego lo trasladaron a otro sitio. Estaban cubiertas las... Lo que es terapia, pues. Estaban cubiertas y no se le podía atender, lo llevaron a otro sitio. El mismo equipo médico. El mismo equipo médico que atendió a Darío fue el mismo que me atendió a mí, que estuvo con nosotros, con mí y los que estaban allí. Ahí llegó Tare. Mi familia, mi esposo y mis hijos llegaron ahí también. Estaba prácticamente toda la familia dando la misma batalla, ¿no? Sí. Pero no con la misma gravedad que tuviste. Ellos no tuvieron síntomas mayores, pero era necesario tenerlos ahí, como iba viniendo a mí la enfermedad, puede decir, el médico Numa. El padre Numa, sí. El padre Numa, fue él. Y otros compañeros que llegaron, que llegaron ahí a ese sitio. Yo, por supuesto, algunos ni me enteré en el momento. Y lo de Darío me entero ya una vez que me habían dado de alto. Un golpe muy duro, ¿no? Un golpe de esos certeros. Y yo había hablado con los médicos, le dije, póngale mucha atención a Darío. Pero Darío venía de una situación médica complicada hace como unos cinco años en el cuerpo. Y yo decía, Dios, que no vaya a complicarse Darío con esta enfermedad. Desafortunadamente no pudo, pues. No pudo. Y así como Darío, otros compañeros. Luego llevaron al doctor Rangel. El director del hospital de coches, sí. Otro lo llevaron allá. Sí, que por eso es que la gente comienza a especular. No, yo estaba en una clínica. No, me atendieron exactamente igual como pueden atender a cualquier persona. Me pusieron las medicinas que le ponen a cualquier persona. Tú hoy eres más creyente que antes. Sí. ¿Verdad? Tú dijiste que le dabas gracias a Dios por esta segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad. ¿Cuál es tu misión en esta segunda oportunidad? Sabes, Néstor, que yo apenas desperté, no podía hablar bien y dije, voy a llevar al presidente. Y le mandé mensaje para hablar con él. Hablé con él el 29, el día siguiente. Porque lo primero que yo hice cuando dije ahí, cuando me despierto, es decir, bueno, yo pensé hasta en retirarme de la política y dedicarme porque yo no sabía cómo iba a quedar. Esto yo no puedo decirlo aquí, pero yo no me paraba. El lunes es fácil saber qué caballos ganaron el domingo, pero el domingo es difícil apostar. Yo no tenía fuerzas para ponerme de pie en mi cuerpo, no, mis piernas no me... No te sostenías. Tenías que ayudarme. ¿Y era muscular o cerebral? No, muscular y quizás un poco de coordinación, porque tú pasas el tiempo que estás allí y los músculos están... En reposo absoluto, sí. En reposo absoluto, por mucho que te vayan y te den algún masaje para estimular la circulación, qué sé yo. Músculo que no se utiliza, se atrofea una máxima. Exactamente, sí. Entonces, dicen los expertos que una atleta de alto rendimiento pasa 14 días en la condición que estuve yo y nunca más recupera. Son expertos que me atienden. Entonces, yo no sabía cómo iba a... cuál iba a ser mi... ¿Tu destino, pues? Sí, ni cómo iba a quedar, porque me veía complicado. Entonces, eso fue un día que se me vino eso. Pero el día siguiente, con esto, digo, me dio otra oportunidad. La vida me está dando una oportunidad. Y sentí que la oportunidad era para seguir haciendo lo que estoy haciendo con más amor. Por eso, hoy día, 27 días hoy, creo que fue lo que me dijo el oficio de la red de la persona que está conmigo. Me dice, 27 días hoy. Y lo que hemos avanzado en 27 días es, de verdad, es grande, porque hemos puesto voluntad, disciplina. Hemos hecho lo que han dicho los médicos. La familia está ahí montada. Una discapacidad en la casa demasiado severa. La tirana es... No, hay una tiranía absoluta. Una tiranía absoluta. Someten y lo esconden detrás de una falsa democracia. Vamos a someterlo a 4 a 1, te digo yo. Una tiranía. Tienen mayoría calificada. Totalmente. Entonces yo sentí, inmediatamente cuando yo le conté al presidente, le dije, bueno, una de ellos pensé que ya, ya está bien, pues yo me retiro y no sé cómo. Pero fue un instante, una ráfaga. Porque cuando hablé con Marlene, Marlene siempre me da una energía. Así fue el 4 de febrero. Así fue cuando me incorporé a la campaña con el comandante en el 97. Esa es la fuerza, ¿no? Esa es la fuerza, ¿no? Esa es la fuerza, ¿no? La vida es lo que te interesa. Entonces, hablé con ella por teléfono porque me la comunicaba. 11 días sin hablar ni con ella ni con mis hijos y no era fácil. Tampoco tenías conciencia de cuánto tiempo había pasado, ¿no? No, no, cero, cero, cero. No sabía ni, no tenía ni idea los días que estuve allí. Los días que estuve allí, pero no fueron agradables porque no hay ningún nivel de conciencia. Y luego, la incomodidad de no poder dormir, la incomodidad de recordar algunas cosas y otras no. La incomodidad de, bueno, ni comer, ¿no? Comer. Es sencillo quizá verlo desde otro lado. Porque yo le pido a la gente que se cuide. Que se cuide, ¿no? Que se cuide porque se corre un riesgo terrible. O sea, si uno, si la enfermedad encuentra dónde darle a uno, el virus se posesiona ahí y toma control. Y toma control y comienza a disparar a todos los órganos y, bueno, y viene la debajo en algunos casos. Cosa que uno no lo controla. Tú, por fortuna, lo que hiciste fue perder 15 kilos. 15 kilos. Sí, 15 kilos de... 15 kilos rápidos. ¿Por qué? Porque mientras uno está allí uno no recibe alimento normalmente. No tiene que ser vía sonda y es puro líquido. Suero, sí. Todo líquido. A mí me daban comida por la nariz. ¿Ah, sí? O sea, líquida, pues. Sí. Entonces yo me mandaba más de mí, estaba muy pendiente de eso y José David, que estuvieron ahí todo el tiempo, ahí en el sitio donde yo estaba. Chávez, cuando estuvo en su batalla por la vida, andaba con un libro de Nietzsche y estaba en revisión de lo que Nietzsche cataloga como sus errores fundamentales. Recuerda que Chávez vino y cambió su ritmo de vida, trató de acostarse más temprano, pararse más temprano, dejar de tomar tanto café. Él decía que se tomaba 40 tazas de café al día. Él andaba en ese proceso de revisión de sus errores fundamentales como para enmendarlos. ¿A ti te pasó algo como eso? Empezaste a revisarte a ti mismo. Estoy revisando. Estás en eso. Pero la misma enfermedad como tal te obliga a cambiar. Tú sales de allí. Yo voy a ir a un pelotero de la Merlíquia, que fue positivo al COVID, asintomático. Él dice que no tiene fuerza. Que ha perdido la fuerza. Eso es que trata, pero siente que no. Igual uno, porque una de las cosas que ella te manda es que tú vas a una cama y quieres caer, pues tirarte la cama en posición fetal para... Estoy enfermo. Entonces uno va cambiando. Yo antes era muy de acostarme a la una y media y dos de la mañana esperando que todo el mundo estuviera dormido en tranquilidad ahorita a las días y a la noche. Ya yo me siento fatigado en este instante. A lo mejor dentro de un mes me siento ya en mejor esmo. Por eso te hablo del 75%. Errores, claro. Hemos cometido muchos errores. Uno de las cosas a veces es no preocuparnos por uno mismo. No preocuparse. Porque yo estaba ahí y yo decía, primero, ¿no? Cuando tomo la decisión de ir a otra fase del tratamiento, yo dije, bueno, que me dé todo a mí, que me dé nada a mi familia. Y ahí creo que fue que le pedí a Dios y le dije, miren, que me dé a mí todo. Y ellos terminaron. Y luego, en el transcurso, eso se transformó no solo en mi familia, sino Dios. Por donde yo pasé, ojalá que no pase el vuelo de la suerte. Porque no es sencillo. Hay una especie de culpa que siente que está en esa condición de potencialmente haber contagiado a otros. Claro, claro. Mira, yo tenía unos sobrinos, niñas de ocho meses. Yo cuando... Y yo preguntaba todos los días, ¿cómo están los niños? No, están bien. Pero están bien. Era que estaban ya con el COVID, pero eran asintomáticos. Pero no me decían que tenían el COVID. No están bien, ellos están bien, ellos están bien. Me decía, me decía Marlenio, me mandaba a decir. Pero tú echabas la película hacia atrás cada rato para recordarte qué hiciste. Claro, claro. Mire, yo ahora sé a los hijos de Tare. Los abracé, a los niños de Tare. ¿Con tapabocas o sin tapabocas? Estamos con tapabocas. Cuando yo fui a visitar los tapabocas, pero ellos se sentaron al lado mío, Sebastián y Alejandro, ahí estamos hablando. Y Tare al frente. Tare salió y Tare estuvo complicado. Pero de Tare no fue sencillo tampoco. Afortunadamente, no hubo que escalar. ¿Tú lo contagiaste? Estoy seguro. ¿Y quién te contagió a ti? Mire, nosotros tenemos compañeros que nos vigilan. Que están con nosotros, pues. Están con nosotros. Cuidando. Entonces, ellos salen de permiso. Y basta uno, eso se dispara como... Nosotros logramos parar en el sitio de los que trabajan allí, 80 personas. Y ya hace 15 días que no hay ni uno solo, más, un poco más de 15 días. Se logró, el foco, cerrarlo. Pero cuando le digo a alguien, no, si tengo 300, yo tengo 200, porque trabajadores, pues. Gente que está a uno cerca. Es muy complicado. Además, tú sabes que uno... Ahí vienen los errores, pues. Uno se ponía a veces sin necesidad el programa, el contacto con la gente. Y determinarlo no es fácil. En verdad no es fácil. En este caso, aislarlo luego, sí cuando tú identificas el foco. Eso del distanciamiento social, que a mí en lo personal me parece que mejor es hablar de distanciamiento físico. Porque la distancia social tiene otras implicaciones, ¿no? Otra cosa, sí. Pero eso no es en esencia antichavista. Porque no es propio del chavismo la cercanía, el abrazo, la gente en la calle, la manifestación, la marcha. Esa es la normalidad que habló el compañero Maduro Nicolás. Esa es la normalidad que la nueva normalidad no va a ser la misma de hace un tiempo. Inclusive, tú saludas a alguien con el codo y hay gente que te dice, no saludes ni con el codo. Hay gente. A mí me tienen fichado cada vez. ¿Por qué tú estás saludando con el codo? Tú no sabes que... Son los argumentos que tiene la gente para cuidarse. Entonces, ese aislamiento físico... Se puede tocar el codo, pero hay que lavarse el codo también. Hay que lavarse el codo, hay que lavarse el codo, hay que quitarse la ropa. Y no es nada contra la persona que no la pasa. No, no, no. No, no, es contra el virus. Porque es muy fácil enfermarse. Como el presidente dijo en la oportunidad en que lo entreviste, dijo, mira, tú no sabes si tú tienes y yo no sé si yo tengo. Así que mejor es que tengamos alguna distancia. Sí, claro. Es lo sano. Lo sano. Es fácil, en lo honesto, enfermarse. Difícil a veces curarse. Diosdado, en ese fugaz momento que te pasó por la mente la idea del retiro, ¿cómo imaginaste tú que podía afectar eso al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Revolución Bolivariana de Venezuela? Eso fue una ráfaga. Inmediatamente cuando me puse a racionalizar sobre las implicaciones de eso, dije, no puedo. Uno no está autorizado para, a menos que, en verdad, físicamente o mentalmente no pueda. Que afortunadamente no es el caso. Pero yo salgo y digo, no, ya, está bien, pues. Esto pareciera que fue un mensaje que me viene. Y digo, no, 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 no hay otra oportunidad. Y una oportunidad para hacer lo que uno quiere hacer. Y para corregir los errores y hacerlo mejor. Por favor, yo pienso que en este momento nadie puede apartarse, no lo hizo el comandante Chávez, en su gravedad y en su enfermedad, de plena conciencia menos lo podemos hacer nosotros. ¿Sabes que este tipo de situaciones generan un caldo de cultivo para las especulaciones? Y gente que, digamos desde la tristeza, el miedo, el temor, te asegura, así como si tuviese la prueba en la mano, que este tipo de contagios en dirigentes de la revolución bolivariana tiene que obedecer a un plan macabro de bioterrorismo para atacar a la revolución bolivariana en sus cuadros dirigentes con una enfermedad. ¿A ti te ha pasado eso por la mente? ¿Lo has estudiado? ¿Lo has escuchado? Yo lo he hecho, yo lo he hecho, lo he escuchado. Lo he escuchado porque la gente se preocupa de la cantidad de compañeros que han fallecido, de la cantidad de compañeros, no solo hablo del PSUV, sino de la Fuerza Armada, los hermanos de la Fuerza Armada, médicos, la cantidad de médicos, enfermeros, gente que se identificada con la revolución y personas que no están identificadas. Pero yo no me he puesto a hacerme cerebro con eso porque creo que es materia para otro momento. Ahora también están en esto los que decían, no, eso es mentira, eso es el G2 cubano que está diciendo para que Diojado no tiene nada. Después, no tenía nada, pero me mataron como varias veces, me dijeron allá en mi pueblo, me murieron varios veces. Se murió Diojado, se murió Diojado, qué sé yo. Eso, más bien, eso no le da fuerza. Algunos le dicen, no, yo esto no le voy a dar gusto, no, yo eso es todo lo que tenga que hacer para salir adelante. Y ahí es la determinación de uno salir adelante. Porque si tú flaqueas, si tú sientes y te abandonas, le estás dando espacios a la enfermedad. No sé cuánto tiempo uno pudiera estar, como dicen, en observación, pero pasado un mes de haber sido dado de hábito y dos meses de la enfermedad, creo que hemos avanzado en la recuperación muchísimo. Muchísimo, los mismos médicos, algunos están sorprendidos por la rapidez con que hemos recuperado algunas habilidades, inclusive. En medio de la pandemia, con los peligros que ya supone, la estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya inscribió a sus candidatos, está montada en una campaña electoral. ¿Cómo va a ser una campaña electoral en medio de estas nuevas condiciones? Volvemos a la normalidad, que no va a ser la misma. Definitivamente cambia el escenario. Los actos de calle no pueden tener lugar a menos que se desee correr un riesgo innecesario con la militancia. Hay que ser más creativos, utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, utilizar la radio. La radio es un elemento poderosísimo para comunicarse, para llegar. Mira, si algo ahorita ha subido en uso y aceptación de la gente, es la radio. La gente pone su radio para escuchar la música, para escuchar las noticias. Si está en la cocina, vamos a poner la radio. Más después que con las sanciones de Estados Unidos, que tú sabes que han ido cerrando muchas cosas. La campaña tiene que ser distinta, totalmente distinta a las épocas anteriores y a las ocasiones anteriores. Va a impactar, a impactar dependiendo del segmento al cual tú quieras dirigir el mensaje. Las redes tienen esa característica. Un mensaje no es, que tú mandas en redes no es para el 100% de quienes te siguen o quienes te leen, sino es un segmento. Entonces hay que determinar claramente el mensaje para los trabajadores, el mensaje para la juventud, el mensaje para las mujeres, para la población sexodiversa, para los afrodescendientes, para los hermanos indígenas, no, para los compañeros con discapacidad. O sea, ese mensaje tiene que ser muy directo y utilizar estos medios de acuerdo al interés, al interés, no, a la intención que se tenga. Ahora, ese es por el lado del emisor, ¿no?, del que hace la campaña. Pero el pueblo que recibe la campaña, que está dando una batalla cotidiana muy dura, tú lo has dicho públicamente, ¿no? Todos los días. ¿Ese pueblo tendrá motivo para ir a votar? Sí, tiene. En el 2015, el PSUEL no pudo obtener la victoria en condiciones que no habían agravado tanto como en este momento. Claro, pero fíjate, la derecha tiene sus mecanismos. Hicieron una campaña muy inteligente en el 2015, ¿vieron? Los candidatos eran impresentables. No viste la cara ni el nombre de ninguno de ellos. La campaña de ellos fue por la última cosa, por no sé qué cosa, porque de ahora sí tú tengas derecho a la propiedad privada. Una cantidad de términos bien pensados, bien organizados, desde el punto de vista de cuándo lanzan cada uno. Y lo enviaron. Pero ellos ninguno. Ellos son impresentables como para salir a hacer campaña. Mégate tú a un, qué sé yo, un Ramos de Lodo haciendo campaña en un barrio, pues, o en una zona popular. No, no, yo mandaba a él a su mensaje. Nunca dieron la cara. Y les funcionó. Gente nuestra se molestó. Ahorita andan en una campaña de, bueno, de ataques. De ataques al gobierno, de ataques a las instituciones, de ataques de buscar dividirles, de crear las cizañas, ¿no? Entonces, Diosdado va a pelear con Nicolás. El que esté pensando en eso, Néstor, está absolutamente desubicado. Pero mira, absolutamente desubicado. Yo no tengo ese, ese, yo no nací ese día. Y el presidente tampoco. Nosotros tenemos una relación extraordinaria. Extraordinaria. Si yo tengo algo que decir que no me gusta, tengo la confianza y la libertad de decirle a mis compañeros, este, está pasando esto y esto. Y se toman los correctivos. Él verá, pues, es el presidente. Y yo, mi obligación es informar cuando tenga que informar. Entonces, hay gente que aprovechan. Y atacan al PSUBE. Yo no sé por qué atacan al PSUBE. No, no, no. Si el PSUBE, inclusive gente que dice ser aliado, atacan al PSUBE. ¿Por qué tienen que tener el PSUBE? El PSUBE es una estructura política extraordinaria. Creo que en Venezuela jamás y nunca ha habido una estructura como la que tiene el PSUBE en este momento. En esto nosotros llegamos a 274 mil calles, un poquito más. Sí. Nombre y apellidos referenciados con un jefe o jefa de calle. Y cada jefe de calle tiene un equipo. Y son los que enfrentan los problemas diarios. Dan la cara. Eso no. No tienen manera. Pues, el liderazgo real ahí, en la zona. Ellos van. Ah, que la caja de clave no ha llegado. Ellos son los que dan la carta. Y es nuestra gente. Tenemos 48 mil, casi 48 mil comunidades. Con nombre y apellido, ubicación geográfica, georeferenciada, con jefe, jefe y equipo. Tenemos más de 74 mil luego que el presidente habló, dio la instrucción de las brigadas de prevención contra el COVID. Y bueno, y ahí hemos estado, pues, de defensa del pueblo. A 74 mil se organizaron en un instante con la militancia del partido. El partido es una maquinaria enorme, no solo para ganar elecciones, sino para lo social. Para estar allí, donde nosotros tenemos que estar. La juventud del partido estuvo en las estaciones de servicio. Un tiempo la retiramos y la gente comenzó a pedirlo. Porque la juventud asumió el rol de organizar, de evitar que alguien estaba matraqueando. Y ahí estaba la juventud. Fíjate que todo el programa dijiste, algo así como que, bueno, todos tenemos motivos para tener alguna crítica. Pero quienes tienen responsabilidades de dirección, las expresan por los canales internos. Que no hacen de eso un tema público, ¿no? Ahora, eso no supone un riesgo, Diosdado, con respecto a las personas que están viendo el debate político. Y entonces, en la boca de la dirigencia revolucionaria de esos miles de cuadros, no están las críticas que el pueblo comúnmente hace, porque la crítica la deben hacer internamente. Y puede haber la tentación de creer que es que esa persona que está ahí en la televisión, desde Diosdado para abajo en el partido, o no conocen los problemas, o no tienen la valentía de plantearlos abiertamente. Claro, yo dije eso, pero lo complementé diciendo que los que tienen funciones de liderazgo, los que tienen cargos de elección popular, están obligados a canalizar esa rabia, esa desmotivación, ¿cómo? Atendiendo a la gente. O sea, un funcionario no puede dar la espalda al pueblo. Hace tiempo pasó eso. Eso, quien llegue a un cargo, desafortunadamente todavía a estas alturas tenemos casos de eso. Hay gente, Ernesto, que los nombran en un estado, director del ministerio tal, y cuando la gente del estado vaya a decirle, no, a mí me nombró el ministro, no tengo nada que ver, yo no soy buen ministro. O sea, se desconectan de una vez con la función principal que es atender al pueblo. Entonces, yo digo que los dirigentes, el que no lo quiere hacer, eso es sencillo. Aparte, dé el espacio a alguien que sí lo quiere hacer. Eso no es, ni siquiera que lo está diciendo Diosdado, eso lo dijo el comandante Chávez hace muchísimo tiempo. Y a veces a nosotros nos falta, mira, cuando las cosas suenan, Diosdado Cabello es alcalde y no tiene al género. Diosdado Cabello, y eso es todos los días. Algo debe estar ocurriendo. Bueno, ¿qué debe hacer una persona que esté en la organización política, en el gobierno un poco más arriba? ¿Qué le pasa al señor alcalde? Es lo primero. Mira, me lo están diciendo esto, esto y esto. Yo les escribo. Más de lo que tú. Yo tengo comunicación de la estructura del gobierno y del partido a niveles que la gente a lo mejor se quedaría sorprendido. Hubo una cosa que mencionaste en el programa interesante, que es un tema con el agua, que no había agua en un momento dado en el hospital y que te enteraste que también en la maternidad hubo un problema también con el agua. La gente cuando escucha eso, lo estaba, digamos, haciendo como una indagación empírica, entonces a la gente le agrada saber que su dirigencia conoce de propia experiencia las cosas cotidianas que le suceden a la gente. Por ejemplo, el tema del matraqueo en una cola, que el agua no llega, que hay apagones, que hay infinidad de problemas en distintas áreas. Digámoslo en el área de la cultura, para no dejarlo exento de lo que mi corresponsabilidad tengo. Es decir, los teatros no están abriendo, los problemas que hay en museos, en distintas instituciones culturales. Y el que, digamos, la dirigencia chavista no sea portavoz público de las quejas, de las críticas, puede suponer que la gente sienta que no están conectados con la realidad. Mira, les cuento lo de la ropa. Porque, voy nuevamente, los que pensaban que nosotros estábamos en una burbuja privada, que no estábamos en el hospital. Y un día, en la mañana, creo que el segundo día, yo tratando de hacer esfuerzo para levantarme, porque, porque, sepa, ya me lo haño. No hay algo. No, que ya me hagan, es un gentil. ¿Cómo es posible? Ah, se da una bomba. ¿Y cómo es posible que no la hayan reparado? Un hospital. Y uno de los médicos me, que me, que yo armé un rollo, ¿no? Y, bueno, se paralizó ahí. Se paralizó, hubo una foto ahí, hasta que arreglaran el agua. Y yo, bueno, yo me quedo aquí hasta que arreglaran el agua. Ustedes verán qué hacen. Inmediatamente, tomaron las acciones, arreglaron. Y uno de los médicos me dice, no, yo tengo una persona en la maternidad, y no tiene, no hay agua. Y yo le llamé inmediatamente, porque, porque una cosa es que yo me sienta identificado, y otra que no haga nada. No, yo estoy identificado con tu dolor, pero, me quedo aquí. Y yo le llamé inmediatamente. Y le dije, bueno, no hay agua ahí. ¿Cómo es posible? Inmediatamente mandaron, qué sé yo, cuatro cisternas, esas enormes, que llegaron nueve, y arreglaron. Y creo que hasta ahora, no me han dicho más nada. No sé que se regularizó el tema. Pero esos son los problemas cotidianos y diarios, que la gente, yo le decía a los que estaban ahí, yo no estoy reclamando por mí, porque yo puedo darme un rollo aquí, y me van a parar. Yo estoy pensando en el que no, en el que esté en un hospital, con su enfermedad, y trata de ir al bañino, y agua. ¿A quién le reclamas a él? Entonces, yo estoy obligado a reclamar por mí, y por ese que no tenía cómo reclamarle, porque además está aislado. Mi condición de aislamiento, bueno, yo tenía todavía la forma de comunicarme con alguna gente para decirle. ¿Sabes qué? Respecto de esas malestares, rabia que tú has definido, ha surgido una opción dentro de la izquierda, que se ha descendido de la alianza con el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que están haciendo una oposición desde la izquierda, están presentando a sus candidatos. ¿Qué potencial, digamos, de resta, de fuerza tiene? Yo creo que no es por eso, para comenzar, yo creo que eso no es por eso, yo creo que eso tiene que ver con un tema electoral, pero yo lo veo de esa manera, porque ese problema pudo haberse presentado, o esa decisión pudo haberse tomado hace dos años. Nosotros tenemos ya tiempo bloqueado, con problemas en la calle, o pudieron esperar que pasaran las elecciones, para preservar la unidad, y dos meses después, plantearlo. Es un tema que yo lo vinculo... Es cálculo electoral. Yo lo vinculo con el tema electoral. Que por esa vía pueden obtener más votos. Que les vaya bien, que les vaya bien, pero la unidad, en momentos en que el país está siendo bloqueado, atacado, amenazado por el imperio más poderoso del mundo, no es ni siquiera decir que es necesario, es indispensable. Y nosotros tenemos que ser capaces, de apartar a un lado, cualquier miseria, cualquier cálculo, cualquier interés, por el interés del país. Porque se envía un mensaje que no es bueno. No es bueno. Al final, el pueblo ese que sabe, que el presidente Nicolás Maduro, no lo ha dado en la frase. Yo dije en estos días una cosa, que yo creo que el presidente no lo había dicho antes, porque, bueno, yo lo dije y lo repito aquí, nosotros no recibimos ingresos, por concepto de petróleo, en medio de octubre, ni un céntimo. Y aquí se recibían, cuando estaban otros que se robaron esa plata, en lugares del mundo, ¿cómo se llama? disfrutando de esa plata, y protegidos, hasta 40 mil millones al año. Aquí está cero, Ernesto, cero. Ah, pero cuidado que no falta la gasolina, porque ya es culpa del gobierno. Sí, pero tomen en cuenta, yo decía, no tardamos en vista del contexto, en el cual nos estamos moviendo. ¿Cuál es el contexto? Un ataque sistemático contra el país, bueno, fíjate, el presidente Duque, su presidente Duque, con lo que sale diciendo ahora, que los tipos que él ha mantenido allá, que ha entrenado, que los ha armado, que ha sido cómplice de ellos, ahora son agentes nuestros. Una cosa tan estúpida, ¿no? Y hay gente, pero eso es parte de un plan. Él lo dice, primero para alejarse de las masacres, para que hablen de otra cosa, que no sea de las masacres, que hay cada día en Colombia, porque es una orden de sus jefes imperiales, porque ese es el plan, para tratar de buscar una forma, de atacar a nuestro país militarmente. Andan buscando, van y lo dicen, y las agencias internacionales lo reflejan. No, resulta que son funcionarios del gobierno, de nuestros funcionarios. Nosotros los estamos solicitando desde el mes de mayo, algunos, algunos de febrero, solicitándolo por Interpol. Entonces, cuando yo les pido a la gente, no se desvíen, no se desvíen del contexto, en el que estamos viviendo. Lo primero que yo haría, que yo, personalidad, a lo mejor estoy equivocado, pero lo primero que yo haría, para hacer un análisis, es ver el contexto del cual está viviendo, se está viviendo en ese momento. Y es brutal lo que le están haciendo a Venezuela. Creo que, a veces, sin medir las consecuencias, porque, y ahorita se queja hasta su propia gente. El presidente decidió un conjunto de indultos, 110 personas que estaban o bajo prisión, o estaban sometidas a juicio, o tenían medidas de búsqueda, de captura. Eso ha generado un terremoto en el campo de la oposición, Diosdado. Capriles anuncia que va para las elecciones, Guaidó intenta, pero no logra recomponer su, su, entente, antichavista. En las primeras de cambio, el pueblo chavista estaba muy consternado con la, con la decisión, mucha rabia. Nuestro pueblo es así. Nuestro pueblo es así. Es, es, es impulsivo, es hecha para adelante. Entonces, cuando ve, estas, estas cosas, lo primero es el análisis en frío. Esto no es bueno para mí. Pero luego, nuestro pueblo con la conciencia que tiene, ¿verdad? Se da cuenta, no, el tema de, de los indultos. Está facultado aquí, el presidente de la república, tiene la facultad constitucional para otorgar indultos. Es un presidente de la república. Y además, históricamente, tú lo sabes, el indulto, más que un acto de, de, de legal, es un acto político. Un acto político. Con las consecuencias que pueda tener, a nosotros, nosotros fuimos sometidos, dos años a, a estar presos. Yo tampoco nunca me impuse a la autodetención. O sea, yo no estuve, nunca fui a declarar a un, a un tribunal. Nunca. Y estuve dos años preso. Por el 4 de febrero. Aldera te indultó. Sí, ellos tomaron la decisión, de comenzar, yo creo que ellos utilizaron otra figura, o fue el indulto. Sobre seguimiento de causa, por indulto a presidencia. Sí, algo de eso fue. Y nosotros salimos. Y tú crees que, que Aldera lo dice, porque su corazón era, ah, qué buen corazón. No, ahí había una intencionalidad política. Bueno, y Chávez indultó a Leopoldo López, ahorita está... Claro, claro. El comandante Chávez utilizó ese, esa, ese mecanismo. Y lo utilizó, y algunos, nos molestamos en ese momento, entre ellos yo, pero, pero, pero al final, nos dimos cuenta que fue mucho mejor esa decisión. Igual ahora, yo estoy seguro, confío, te lo digo plenamente, en la decisión que tomó el presidente. Porque el tema de nosotros, ya ha dejado de ser interno. Es en lo que piensan afuera, cómo nos ven afuera, que, que, que se refleja en las conductas de algunos, de algunos actores internacionales contra nuestro país. A mí, en verdad, me importa lo que diga Borrell, Borrell es Borrell, pero, pero es la, es lo que ellos replican en el mundo. Y el pueblo, los pueblos de esos, de esos países, pueden llegar a creer que en Venezuela en verdad hay una dictadura. ¿Tú crees que estas elecciones del 6 de diciembre van a ser observadas y validadas por la comunidad internacional? Bueno, se están invitando, a la, se están invitando a la ONU, entiendo, a las Naciones Unidas, y se están invitando hasta la Unión Europea, que vengan aquí a Venezuela, a ver a un pueblo manifestar su voluntad política. Ahora, es extraño, Ernesto, ayer, yo, el presidente de Estados Unidos, invitó a la gente a votar dos veces, el presidente de Estados Unidos dijo, mande su voto, porque hoy comienza la votación, porque mándelo por correo y después vote electrónicamente, para generar la figura del fraude, y él ha declarado públicamente, que en Estados Unidos va a haber fraude, el presidente de Estados Unidos. El sistema electoral, todo el mundo sabe que el sistema electoral de Estados Unidos es un desastre, y gana, no necesariamente que saque más votos. Ahora, en Venezuela, se ha declarado, en el mundo, que es el sistema, uno de los sistemas electorales, para no decir, el mejor sistema electoral, y es aceptado, ah, pero las dudas están en Venezuela. Eso pasa, cuando no se tienen los votos. Nosotros perdimos en el 2015, y nos recogimos, Ernesto, pasamos dos meses, no se llama, engatillados, tres meses engatillados, hasta que ellos comenzaron, con su revuelta, y tuvimos que vernos en la necesidad de irnos a la calle, nuevamente, a mover a la gente, y se despertó una gran conciencia, de defender la revolución bolivariana. ¿Cumplió su cometido en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, claro, totalmente. ¿No tenía que hacer una nueva constitución? No, esa es una de las, ¿cómo se llama? de las premisas, que pudiera cumplir una Asamblea Nacional Constituyente, otra es refundar al Estado, y generar un conjunto de leyes, para, para, esa, esa refundación del Estado. Bueno, y nosotros hemos cumplido, las labores, que el mandato constitucional da. No necesariamente, tú tienes que cumplir, todas las que dice, porque la de la ley 90, y la constituyente del año 99, lo único que hizo fue, la Constitución. No generó las leyes, las leyes fueron aprobadas, en las sucesivas Asambleas Nacionales. ¿Puede eso querer decir, entonces, que no va a haber un proyecto de Constitución, que se someta a referendo? Yo creo que no. Próximamente. Debo decirlo responsablemente, creo que no. Estuvo trabajando, Germán Escarra, en un proyecto. Sí, sí, pero en verdad, cuando tú revisas, nosotros nos dimos un mandato, nosotros, nos dimos un mandato, sometido a votación allí, hasta el 31 de diciembre del año, 2020, 31 de diciembre, pensando pues que, en el 2021, viene una nueva Asamblea Nacional. Ese fue un mandato, que puede ser, prorrogado, pero, nos dimos el mandato, hasta esa fecha. Ver que nosotros aquí, a dos meses, vamos a hacer, o a tres meses, vamos a hacer todo ese procedimiento, yo no lo veo factible, pero se han logrado, cosas extraordinarias. De hecho, de hecho, ahorita estamos trabajando, Ernesto, para generar los documentos, y ponerlos en las universidades, ponerlos en, para, de estudio, lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, por la paz de Venezuela. Lo que, esta gente que sale ahorita, es por un instrumento, la Asamblea Nacional Constituyente, y es la Comisión de la Verdad. El presidente, toma la decisión, este, política, pero la recomendación, el estudio de casos, lo hace la Comisión de la Verdad, que dirige, el fiscal general, Tarek William Sanchez. ¿Es correcto decir, que la Asamblea Nacional Constituyente, entonces, cumplió un papel, rescatando la gobernabilidad, que estaba, muy comprometida, en el año 2017? Totalmente, totalmente. Y eso es comprobable, verifique, hermano, cuando se eligió, cuando se instaló, y cuando fue la última huaringa. Ahora, las aspiraciones, de los distintos sectores, que formularon propuestas, para la modificación del marco legal. Ahí se han ido, ahí nos quedan a nosotros, el tema del poder popular, que lo debemos aprobar antes, de finalizar, el tema, ¿qué son las leyes constitucionales? Las leyes constitucionales, que son leyes, que tienen carácter constitucional. ¿Y esas leyes no van a refrendo? No, esas leyes no van a refrendo. Esas leyes no van a refrendo. Son leyes que, para tú, cambiarlas, tienes que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, por su carácter. Están por encima, de las leyes orgánicas, están por encima, de cualquier otra ley, porque las dictó, una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se ha hecho un trabajo extraordinario, y va a ser recopilado, con libros, y todo el material, para ponerlo, y que sea evaluado en la historia. No faltará quien diga, que esas leyes debieron ser sometidas a referendo, porque la constitución sí lo fue, ¿no? En su momento. Sí, pero la jurisprudencia, nacional e internacional, dice otra cosa, de lo que se hace, cuando una Asamblea Nacional Constituyente, emite pronunciamiento, tiene carácter constitucional. ¿Por qué? Ahí está, 247, de esta constitución, 247, 248, de esta constitución, que le da el carácter, plenipotenciario, a la Asamblea Nacional Constituyente, del cual, mira, ¿tú te imaginas a la derecha, con una constituyente, ¿qué harían en Venezuela? El desastre que harían, nosotros no hemos abusado de ese poder, al contrario, cuando lo hemos utilizado, ha sido para favorecer al pueblo, o para enmendar cosas, que van por un camino que no es, que no es correcto. Dios dado, el campo militar, ya estamos terminando, están apostando, desde Colombia, una agresión, nosotros estamos preparados, para un escenario como ese, en Venezuela, ¿cómo está la cohesión, de los militares venezolanos? Mira, ¿tú que vienes de allí, tienes contacto con oficiales, permanentemente? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es una institución, que ha entendido, el proceso que está viviendo Venezuela, mucho más rápido, que algunos sectores, políticos, tiene sobre eso, una tesis, Fernando Soto Rojas, una tesis, tiene su explicación, o lo ha explicado, tiene esa tesis, y otros compañeros, lo tienen, que le pueden preguntar, lo que ha ocurrido, dentro del seno, de la Fuerza Armada, pude recordar en esto, cuando ganó el comandante Chávez, que creó aquel plan Bolívar 2000, como se refirieron, a los compañeros, de la Fuerza Armada, activos en ese momento, trataron de insultarlos, de humillarlos, una cantidad, de ataques, luego, todos los ataques, que ha habido, a lo largo de estos años, ahora necesitan, de la Fuerza Armada, para ellos volver al poder, ¿en qué sentido? un golpe de Estado, no, únanse, por eso, por eso tú los ves, cada vez que envían un mensaje, ahora, ¿a dónde llega? Muy pocos sitios, los que han caído en eso, sin duda, son mercenarios, pregúntale, cuánto le iban a pagar, o cuánto le pagaron, y eso se va a saber, y ya se sabe, en algunos casos, a los que estuvieron, el 30 de abril, allá en el distribuidor, de la Carlota, mercenario, mercenario, te voy a dar una visa, te voy a dar residencia, ¿el proceso electoral, del 6 de diciembre, aleja los escenarios, los escenarios bélicos, de Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate que la oposición, en sus mil pedazos, una mayoría, de esa oposición, va a participar, porque los partidos políticos, decidieron, dividirse, entre los que querían, y no querían ir, quienes no quieren ir, a las elecciones, a los mismos, que creyeron, que ganando la asamblea nacional, en 6 meses, iba, este, Nicolás Maduro, porque, ellos lo decidieron, eso no está aquí, en esta constitución, quienes van a defender, tú crees que ellos van a defender, la constitución, cuando, se aprobaron un estatuto, y lo pusieron por encima, de esta constitución, o, tú crees que ellos van a defender, la constitución, cuando, este señor, está planteando, hacer un referéndum, para él quedarse, como presidente, de la asamblea, más allá del 5, entonces, eso encuentran, los sectores democráticos, de la oposición, resistencia, y tomar una decisión, de apartarse, tú dirías que, Enrique Capriles, es parte de esos sectores democráticos, yo no voy a defender, a Enrique Capriles, de verdad, de verdad, no lo voy a defender, él tiene que tomar, sus decisiones, y él es mayorcito, y que tome sus decisiones, este, pero eso es parte, de esa fauna, que vive en la oposición, de esos ataques, hay cada quien, Ernesto, son, cada uno de ellos, representa un grupo económico, un grupo de poder, y eso es lo que están peleando, y ellos pelean, porque ahorita, todo lo administra, este, este señor, que está en la, que dice ser presidente interino, él lo administra. Vas a sacar el video, el audio, no sé, la reunión célebre, aquella con Guaidó, cuando está encapuchado. Eso existe, eso existe, es un audio, es un audio. ¿Y qué tanto misterio, hay alrededor de ese audio? Aquí es un poco seco, un tipo que no tiene, en verdad, nada en la bola, el tipo me decía, mi líder, líder, usted, él trató de convencer, una mierda, como que yo, si yo cambiaba mi posición, este, es loco, ¿de dónde sacas tú eso? Le decía, quítate la capucha, si aquí alguien lo rayan, eres tú a mí, si los chavistas se enteran, que tú estás reunido, que yo me reuní contigo, me van a guindar, porque tú si me rayas a mí, yo no te rayo. Pero yo salí de esa reunión, Ernesto, y yo me presenté, le dije, el presidente me preguntó, ah, ¿qué tal? Es un poco seco, es un poco seco, tipo, que sus ideas, se las dan, estudian las ideas, o sea, se aprendió eso, se hace la frustración, gobierno de transición, elecciones libres, fue una elección, una cosa que le dieron, pero cuando tú lo ves a él, que no tiene ese, esa línea directa, vienen los errores que ha venido cometiendo. Errores como uno tras otro, y tú lo escuchas hablar a él de consenso y de unanimidad, como que fuesen cosas, este, dispares, distintas, y yo, ¿qué le pasa a este señor? Una, una cosa que, 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 que deja mucho que desear que más de quién, digo lo que yo soy, en manos de quién. Nosotros hemos, yo he sacado dos cositas de esa, de esa conversación, solo para, para refutar cuando él dijo que no nos habíamos reunido, porque no tiene ni siquiera el coraje de admitirlo, y yo no tengo problemas, si yo me reúno con alguien, hermano, yo lo digo. Mira, pero es habitual que tú te reúnas con figuras de la oposición. Más de lo que la gente cree. ¿Verdad? Más de lo que la gente cree. Pero por el hecho de tú aparecer en un programa con el mazo, no se te asocia precisamente con el diálogo, ¿no? No, no. No, le digo, fíjate, tú puedes preguntar en esto a los compañeros donde estábamos en la asamblea nacional. Yo, a veces me salía de la, casi todas las sesiones de la, me salía de la, de la, ¿del hemiciclo? Y se quedaba ahí, Otáneo, el que estaba de segundo. Bueno, era, el que estaba de segundo ahí y estuvo un tiempo, amoroso, estuvo un tiempo. Y yo me salía a hablar con ellos, me iba a hablar con ellos, y atendía tres y cuatro. Ellos lo saben, ellos lo saben, ellos lo saben. Lo que es que nosotros, desde nuestra posición, está muy claro, yo puedo hablar con quien sea, pero mi forma de pensar y en lo que yo creo, no me lo van a cambiar. Bajo esos términos hablamos con quien sea. Mira, y los gringos, los gringos te acusan de narcotráfico, le ponen precio a tu cabeza, tienen toda una, te han construido toda una imagen terrible, ¿no? Es parte, y acaban de sancionar a unos funcionarios del Estado venezolano, porque es el, el, el instrumento que ellos utilizan con los que no se doblan a sus intereses. Eso, no viste ahorita hace esta semana, Ernesto, sancionaron a la, a la fiscal del, 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 de la Corte Penal Internacional, y ya habían sancionado a los jueces, a los jueces, unos jueces los habían sancionado porque se les ocurrió, abrió una investigación sobre lo que había ocurrido en Alcanistán. Bueno, si le hablan de lo que ocurre en Colombia, bueno, imagínate tú, aquí unos sancionarios. Entonces, ellos utilizan ese mecanismo. Nosotros siempre hemos dicho, de una vez invité, usted, sabe que Marco Rubio, habla, y yo le digo, vamos, ponemos un detector de la verdad. A ver, tiene, y una pregunta, ¿ha consumido usted droga alguna vez? Vamos a ponerlo, pues. Vamos a ver qué, qué, qué respuesta tenéis tú. ¿Tiene amigo narcotraficante? Vamos a ver, pues. Y acuérdate que Curibe es amigo tuyo. Tiene usted, este, ha recibido usted sobornos, bueno, mucho más esto, comisiones, de empresa, ¿de acuerdo? No, nunca hablaba de mí. Porque nosotros hemos pedido siempre, ¿qué demuestra? Bueno, Diosdado, te agradezco infinito, esta conversación, terminemos con un mensaje tuyo, para quienes nos sintonizan. No, te agradezco yo a ti, estamos, estamos reapareciendo en esta segunda, en esta segunda oportunidad que nos da la, que nos da la vida, ¿no? Con muchas ganas, mucho, mucho optimismo. Yo tengo fe infinita, en la conciencia del pueblo, una fe extraordinaria. Ha puesto todo esa, esa conciencia. Ha puesto todo a la sabiduría del pueblo, que no se equivoca, que no se va a equivocar, y que no se equivocaron, desde que decidieron, eh, acompañar al comandante Hugo Chávez, y que Hugo Chávez no acompañara a ellos. Problemas, hay todos los días, todos los días. Ahora, esos problemas, solo tienen solución, en el marco de socialismo. En el marco del capitalismo, sería la barbarie. Está demostrado, está demostrado. ¿Tú crees que aquí, o comparemos, pues, sencillo, el tema de la atención por la enfermedad, del COVID, con Colombia. Colombia es el sexto país del mundo, hoy, en caso, sexto, hoy, hoy. Y eso no es para nosotros alegrarnos, pero eso dice mucho, de su sistema de salud. Perú, Chile, ahí está. Brasil. Brasil. Brasil es el segundo, hermano. Entonces, aquí, mientras tanto, aquí nosotros vamos, con lo poco que tenemos, entregar. yo tengo una confianza absoluta en la sabiduría. Se agradezco, Diosdado, nuevamente. Éxito. Salud. No nos damos la mano, pero nos damos el corazón. Un codazo de cariño. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Los espero en una nueva oportunidad, aquí, con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Gracias.